Empecemos por los datos, como hago siempre. Llevamos ya 10 semanas donde los casos de contagio diarios nuevos están estabilizados en 1.100 casos. Y el otro dato muy sensible que seguimos en detalle es que las camas de terapia intensiva del sistema público llevamos dos meses en que la ocupación está en un 60%. Pero es una estabilidad alentadora porque ha ido de la mano con que a partir del plan integral de puesta en marcha de la ciudad hemos estado sumando actividades gradualmente, con mucha prudencia y los casos se mantienen. Hoy estamos testeando a todos los que tienen síntomas y se acercan al sistema público de salud. A todos los convivientes de aquellos contagiados, aun cuando no tengan síntomas. Desde hace dos semanas también testeamos a todos los contactos estrechos de los contagiados, también aun cuando no tengan síntomas. Lo importante es que pudimos sumar todas estas actividades manteniendo la situación sanitaria estable. Y fue posible solo gracias al compromiso de cada uno de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de las actividades. Para nosotros la prioridad número uno es la educación. Aun valorando este esfuerzo que se viene haciendo, no hay nada que reemplace la sociabilización de los chicos, el interactuar, el estar con sus amigos, el hacer trabajos en grupos. Es una parte fundamental de su aprendizaje. Pero también somos conscientes que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para en forma progresiva, en forma gradual, en forma cuidada, y retomando el vínculo con la escuela para aquellos estudiantes que más lo necesitan, con algún grado de presencialidad. Hace dos días nuestra Ministra de Educación le presentó una nueva propuesta al Gobierno Nacional que en todos los casos son actividades al aire libre. Yo estoy convencido que en base al diálogo y a la importancia que todos les damos a la educación, nos vamos a poder poner de acuerdo para poder arrancar. Hablando de los chicos, aprovecho también para anunciar y nos ayuden a comunicarlo que a partir del miércoles 23 vamos a lanzar la vacunación que antes se hacía en las escuelas, la vacunación del calendario obligatorio para los chicos de 5, 6 y 11 años. Tienen que pedir turno y además vamos a seguir esto del número de documento coincidiendo con los días para que no vayan todos juntos. Vamos a seguir sumando a partir de este próximo lunes para que también puedan pedir sus permisos aquellos locales gastronómicos que no tenían permiso anterior para tener mesas en la calle. Y por otra parte también se van a habilitar todos los espacios al aire libre que estén dentro de la propiedad del local gastronómico. En cuanto a la construcción, como ya habíamos anunciado, trabajamos estas semanas con la Cámara de la Construcción, con el gremio, en establecer los protocolos que hoy ya tenemos para que a partir del lunes se puedan pedir los permisos para empezar con las obras mayores a 5.000 metros cuadrados o las obras que faltan menos de 90 días para terminar. También sabemos que a causa de la pandemia mucha gente postergó, no hizo estudios de rutina de salud. Distintos controles que se hacen, algunos anualmente, que son muy importantes en lo que es la medicina preventiva. Por eso lo que planteamos es retomar progresivamente este tipo de estudios y al mismo tiempo también vamos a reabrir los centros de rehabilitación para las personas con discapacidad. El bienestar espiritual, la práctica religiosa es muy importante, más aún en situaciones de incertidumbre como estas. Por eso hicimos un protocolo con representantes de todos los cultos en la ciudad para que en aquellos lugares donde hay templos grandes o idealmente si puede ser al aire libre, puede haber celebraciones de no más de 20 personas.